Música Impacto de aposicente M-10 Recibido, control atrás, aquí 1-1-3-4, comprobación 1-1-3-4, sistemas correctos, lanzamiento de arcas iniciado Comenzando preparación criogénica, iniciar inyección de nanotritos Sistemas criogénicos de soporte vital listos Inyectores de lanzamiento subterráneos 97% listos Música 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 Completados, personal del arca entrando en estasis, aquí 1-1-3-4, corto. Encercita 1-1-3-4, entiérrese. Aquí controlatelas, corto. Ojalá vivamos para ver el mañana. Perturbación externa detectada. Cámaras criogénicas en peligro. Cámara Omega-5 en peligro. Activa. Iniciada la activación de urgencia de anotritos. 3, 2, 1. Secuenciador activo. Abrir los sellos de las cámaras. Perturbación interna del arca normal. Reiniciamos los sistemas de datos. Sistema bioincrementador de nanotritos en marcha. Nanotritos. Posición actual desconocida. Baliza remota desactivada. Diagnósticos completos en marcha. Sellos de presión externo del arca abiertos. Salida segura confirmada. Cierre externo abierto. Inicio de la reproducción. Inicio de la reproducción. No, no! Salida! No! 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 ¡Por aquí! Corremos peligro. Sube. Sé que tienes preguntas, pero hay que largarse de aquí. Las colinas están plagadas de bandidos. Venga, vámonos. Soy Dan Heger y tú eres un hijo de perra, con suerte. Los supervivientes del arca valen mucho dinero para quienes los entregan a la autoridad. Espera. Ni siquiera sabes qué es la autoridad. De hecho, no creo que sepas nada de nada de esto. ¡Bienvenido al futuro! Agárrate bien, bandidos. Es una pena que sigas llevando el traje del arca. Que delante. Este viene a ser su mundo. Seguro que andan buscando a sus amigos. ¡Mierda! ¡Estamos metidos en un lío! Tenemos que ir a mi casa. Cuando vean lo que he hecho, querrán vengarse. Y te buscarán. Tengo un plan que puede que nos saque de esta situación. Hemos llegado por fin en casa. Teremos que hablar. ¡Bajad el buro! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Sabes? Me la he jugado por salvarte. Además de poner en peligro mi vida, me he jugado la de los demás. Sigo vivo porque no me meto en líos. Pero eso ha cambiado al salvarte. Necesito que hagas lo siguiente. Ve a donde viven los bandidos y elimínalos. Simple y llanamente. Que no quede nadie con vida. Salvo tú. Puedes usar uno de los todoterrenos del garaje y la pistola y los pertrechos que están sobre la mesa. ¡Oh! No solo voy a darte las gracias. Vuelve vivo y te buscaré una armadura que podrás ponerte encima de ese traje del arca. Una cosa más. No creo que a ti te cueste demasiado librarte de los bandidos. He oído que la gente del arca sois muy especiales. Tienes que encontrar su escondite y solucionar el problema. Esa vida o muerte iban a atacarnos. Tienes que encontrar su escondite y solucionar los bandidos. Tienes que encontrar su escondite y solucionar los bandidos. Tienes que conocer pude de una falta deaanite. Tienes que encontrar su escondite y solucionar los bandidos. Tienes que encontrar su escondite y un garaje. Tienes que encontrar su escondite y solucionar el bloqueo. Y detenes que además se va a seguir啊. Tienes que encontrar coincidencia con sus escondite. ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te atreves a venir a nuestra casa? ¡A la sala de ejecuciones! ¿Estás despierto? Bien, me gusta que Libresa sepa qué me espera. ¡Es escrito que te va a doler! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a levantar las entrañas! ¿Cómo? ¡Lo veo! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy mal! ¡Allí! ¡Joder! ¡Qué daño! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Está por aquí! ¡Muy mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está por allí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sala a pelear! ¡Está dando un rodeo! ¡Vamos! 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 ¡Adi! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Enhorabuena Gracias a ti corremos menos peligro Tienes nuestro agradecimiento y la armadura que te prometí Pero como ves, tenemos otros problemas Mira Una panda de bandidos que no conocíamos Atacó el poblado mientras no estabas No se llevaron nada Lo único que querían era matarnos Hay algunos heridos Y se nos acaba el material al sanitario. Voy a necesitar que me ayudes otra vez. Al otro lado de la colina encontrarás otro poblado. No suelen relacionarse mucho, pero son amigos nuestros. Y tienen lo que necesitamos. Entrégale esta carta a Richter. Él sabrá qué hacer. Si vuelves a ayudarme, me aseguraré de que el mecánico del poblado te consiga un buggy. Gracias. Y antes de irte, asegúrate de que tienes todo lo necesario. Munición, wind sticks... Si no es así, ve a ver a Halleck. Está ahí, bajo el cartel, viejo. Vuelve deprisa con los pertrechos. Si nos vuelven a atacar, seguro que los necesitamos. Gracias. Bienvenido, forastero. Me llamo Halleck. Encantado de conocerte. Regento esta tiendecita, que tiene los pertrechos necesarios para mantenerte con vida. Lo mejor que hay en el yermo. Oh, y si encuentras algo de valor y no lo necesitas, tráemelo. Pago bien la mercancía de calidad. Bueno, ¿quieres echar un vistazo por la tienda? Quizá... quizá tenga algo que necesites. Quizá... quizá... Espero volver a verte en breve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sin novedad por aquí! Creo que he oído algo. ¡Sin novedad! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Voy a darte un consejo Las colinas están plagadas de bandidos Por lo general se pelean entre ellos Pero si te ven te matarán antes de plantearse si eres amigo o enemigo Ten mucho cuidado Como Juno ha desaparecido no puedo dejar el puesto Pero hay que avisar a los poblados cercanos de la presencia de mutantes ¿Me echas una mano con esto? Es práctico, coge estos fuegos artificiales y dispara a luz desde el cerro No te costará encontrar el lanzador Cuídate, polestar No te costará encontrar el lanzador No te costará encontrar el lanzador ¡Suscríbete! 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 ¡He visto los fuegos artificiales desde aquí! ¡Genial! ¡Toma lo que te prometí! En el yermo hay más cosas de lo que se piensa. Es peligroso, pero si sabes dónde buscar puede resultar muy provechoso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A dónde ha ido? ¡No lo dejéis pasar! ¡No lo dejéis pasar! ¡Estoy herido! ¡Necesito ayuda inmediata! ¡Ahí está! ¡Ven aquí, cerdo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Por allí! ¿Qué cojones ha pasado a la historia? ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 Esas piezas servirán. ¡Muy bien! El buggy estará listo pronto, pero tienes que saber un par de cosas antes de darte una vuelta con ese trasto. Recuerda que el yermo es un lugar peligroso. Llámame si estrellas el vehículo y no puedes conducirlo. Te remolcaré hasta aquí. Por otro lado, si necesitas alguna reparación, ve al garaje y yo me encargaré de todo. Vale, en cuanto termine de instalar estas piezas, estarás listo. Adelante, coge la radio de aquel mostrado. Ya está todo listo. Vete a dar una vuelta, pero llámame si necesitas que te remolque. Muy bien. Venga, súbete ya. Conduce con cuidado. Conduce con cuidado. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué te parece el buggy? No es gran cosa, pero si le instalas armas, podrá plantarle cara a cualquier vehículo. Bueno, ¿estás listo para volver al trabajo? ¡Suscríbete!